Buenas noches, deseamos una invitación a todas las personas que quieran acompañarnos y apoyarnos esta noche Van a estar los armadillos, el grupo grueso y el chachón este que se llama el mar, el estadista Para llamar a todos los que están acompañados, aquí las esperamos más ratito, van a venir los armadillos ¿Qué tipo de comida tienen? ¿Qué tipo de comida tienen? ¿Cómo estamos aquí? Estamos nosotros, somos miembros de la mesa directiva de Santa María 22324 Aquí nuestro grupo de nosotros, nos estamos dedicando a los que tienen materiales, vender las mesas, aplastar, las sillas Y lo mejor que podamos para todos los seguidores que nos apoyan en estos eventos Muchas gracias a toda la gente de México que nos acompaña, porque aquí siempre tenemos que estar en el estado Estamos agradecidos por ese apoyo y un gusto por toda la gente que está Aquí también vamos a mandar una lua aquí para que acabo de traquear, como siempre nos acompañan en este evento Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahí estamos, Diego, gracias por apoyarnos Gracias Baila de braja Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Ahorita subo río, el teclado, siempre está en el suelo y a los armadillos Que duro, el teclado, siempre está en el suelo y al rato vienen los armadillos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay Dios. Gracias. 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 Y 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